Y ahora dime dónde están, besos cayeron por las metas pero en realidad Ninguno creyeron y ahora esto tiene que soportar Que vivo mi vida como quiero y si mañana muero Ya yo coroné, vivo mi vida como la soñé Si no me crees entonces mírame Tranquilo que no son las luces, le es la cubana que compré Porque ya yo coroné, vivo mi vida como la soñé Si no me crees entonces mírame Tranquilo que no son las luces, le es la cubana Alguien que me comprese Me vieron pero nunca creyeron que exista un corista que también rapé Ahora tengo el género a mis pies El lápiz más duro componiendo barras, tírenme en un ritmo si no se lo creen Voy a partir al artista y a los cinco que le escriben temas también El cuello forrado completo de hielo, cabrón, me parezco nacido en Alaska Que le meten más duro en la pista me dijo el destino que no cree que nazca Me parto con la vida para que nunca quede sin sonido en mi garganta Y me pidió un sacrificio al alma de todos los amigos que se viraron por la espalda Dime dónde están esos que dieron tú les metes pero en realidad Ninguno creyeron y ahora tú tienes que soportar Que vivo mi vida como quiero y si mañana muero Ya yo coroné Vivo mi vida como la soñé Si no me crees entonces mírame Tranquilo que no son las luces de la cubana que compré Porque ya yo coroné Vivo mi vida como la soñé Si no me crees entonces mírame Tranquilo que no son las luces de la cubana que compré Tengo una gel de la guarda que me dice que Me cuide de las personas que por interés Se me acercan para ver lo que pueden coger Y no ayudaron cuando en casa no había que comer Yo le grito fuck ya Sigo solo no creo en ganga ni en esa historia Mil veces amé, mil veces perdí una novia Mi vida no se detuvo vivo en una noria Estuve abajo y ahora arriba para mí es normal Si no había salida la creé Comprando en cinco pa' venderlo en diez El talento también lo aproveché Y a mí nadie me la dio Yo mismo me la gané Vivo crazy Me tiran al celu pa' grabar y digo maybe Cable el efectivo en el negocio my G Por menos de dos ceros yo no muevo en la piscis Ya yo coroné Vivo mi vida como la soñé Si no me crees entonces mírame Tranquilo que no son las luces de la cubana que compré No me crees que no son las luces de la cubana que me compré Alright, jakei Kakei Kakei anim